Mucho mame acerca de Fortnite y su tempo... ¿Es temporada 2 o cómo se llama? Capítulo 2, esa cosa. Además de que el Halloween llega a Pokémon GO. Yo soy Tierra y estos son las Brode News. ¿Qué es hoy? Lunes. Lunes, inicio de semana. Y nosotros ya estamos trabajando. Esa canción está horrible. Comenzamos el día con noticias de Wargroup. Y es que el día de hoy Chucklefish anunció el primer DLC gratuito que llegará a este juego. Y la neta, yo ya lo quiero y también ahí viene la versión física. Este contenido gratuito que lamentablemente todavía no tiene fecha lleva el título de Double Trouble. Y añadirá nuevos mapas, enemigos, muchas cosas. Ahorita se las digo todas las que va a traer Wargroup en este DLC. Lo principal, pues ya saben... Ya, pero la neta, sí me partió el hocico y no lo terminé. Pero Double Trouble se hace referencia a que está enfocado en una campaña cooperativa, ¿sí? Así como ustedes lo escuchan, campaña cooperativa. Mira, de acuerdo aquí al guión, dice que no, sí. O sea, se puede jugar solo también, pero el enfoque está en cooperativo. Y es que pues te invitas a tus amigos a jugar. Hay tres nuevos comandantes. Entonces, seguramente van a ser unos mapas enormes y entonces uno por un lado tiene que cumplir ciertos objetivos, otro por otro y así llegar hasta el final. Y que pues ganen. También va a estar difícil. Sí. Por ahora, pues, ustedes pueden checar el blog oficial de Chucklefish para checar, ya dije muchas veces, checar, checar. Sí, más checar. Pero para revisar, pues, todo lo que va a llegar con Double Trouble, hay un mapa de un volcán y que unas manivelas y no sé qué. La neta, se ve loquísimo. La edición física sale a finales de este mes. Yo ya la tengo apartada. ¿Con quién? Este, ¿esa con quién fue? No, Amazon. Amazon, no, no, no. Este fue Amazon mexicano. Creo que yo fui a Scandilla. Pues bueno, ahí pueden checarlo. Este, hicimos un gameplay. La neta, yo me siento bien noob para Wargroup. Espero pronto terminarlo y que no me vea tan menso. Y ya, sí, se acabó la nota. A continuación tenemos una noticia relacionada con Edward Jim. Que la neta, está bien rara esta noticia, pero yo la puse a huevo en el news. Sí. Resulta que llevan casi 20 años, o más de 20 años, en que no tenemos un nuevo título de este personaje. Que en México lo recuerdan con cariño. A mí, la neta, no me gustan tanto los juegos de Edward Jim. Pero pronto tendremos una nueva entrega que llegará al Intellivision. ¿Cómo se llama esta chingadera? El Amico. O sea, ni vale, tierra eso. Bueno, sí, es que el Intellivision Amico es una consola que está haciendo los dueños de Intellivision. Que porque creen que va a pegar un chingo. Yo, la neta, no creo. Y tiene un control ahí rarillo y muy raro. Esta consola dicen que llegará el próximo 10 de octubre. Y no de este año. Es más, ya se pasó. Es 10 de octubre de 2020. Y veremos ahí un nuevo juego de Edward Jim. Todo esto fue tuiteado por Tommy Tallarico. O Talarico, más bien. Es que tiene doble L, pero es Talarico. Este, uno de los CEOs de Intellivision. Donde dijo que se reunió mucho el equipo creativo. Y de todos los que trabajaron en Edward Jim. Y pues están haciendo un juego nuevo acá. La neta, yo creo que... Espero que no termine como Atari Vox, nada más. ¿Y esta sí va a funcionar? Espero, espero que sí. ¿Cuál crees que sea su futuro? Mediano. ¿Qué es? Está horrible, tío. No, pues... No, no, no sé. Bueno, primero que llegue... No, no soy de esa época de la Intellivision. Bueno. Bueno. Obviamente este news no estaría completo si no habláramos de todo el mame que ocurrió alrededor de Fortnite durante el fin de semana. Ya saben, desde hace unos días nosotros les reportamos que desde Italia se había filtrado todo esto del capítulo 2 de Fortnite. Sí. Y me habíamos también platicado en podcast donde por ahí dijimos también yo creo que va a desaparecer el mapa y van a hacer uno nuevo. Y al parecer sí. Eso es lo que va a pasar. Ayer domingo... ¿Sí fue el domingo? Sí. Ayer domingo pues estaba la gente muy feliz jugando Fortnite cuando de repente hubo una explosión dentro del juego y un hoyo negro se chupó todo el mapa y todo el loading se quedó en este hoyo negro por más horrible que suene este hoyo negro que este... pues es un albursazo. Se fue una foto. ¡Ah, la madre! Acabo de ver una foto. Pero bueno, el chiste es que Fortnite pues está preparándose para llegar a su capítulo 2. Sí. Y aquí voy a hacer un corte porque tengo que aprender más de lo que pasó. En este loading pues hemos visto diferentes cosas unos números que eran como coordenadas y llegaban a un lugar lleno de cangrejos. También pueden poner el Konami Code y pues se hace un minijueguillo ahí bastante entretenido. ¿Qué más, Adro? Ya se fil... Ya bueno, ya hicieron oficial el... Bueno... No es Kills. Bueno, como nuevas cosas que puedes hacer como cargar a tu compañero muerto y llevarlo al lugar y revivirlo. Hay nuevas medallas como por cada cosa que haces. Nuevas medallas que a Adro le encanta de medallas. Este... Hay nuevos materiales y nuevas cosas para crecer tranquilos sus skins. ¿Y cómo se llaman? Los B-Box. Los B-Box ahí que están ahí en Fortnite siguen todo. Ojalá... La neta... Mira. Hay lanchas. Me dan ganas de entrarle al mame. Hay mucho más agua, ¿no? En el mapa como más ríos. Hay lanchas y cascadas. Me dan ganas de jugar solo porque pues es el mame de ahorita. Jugarlo dos semanas y olvidarlo como... Como debe de ser Fortnite. Lo que más lucho es cuando se lanza. ¿Crees que mañana? Pues mira, Ninja había ahí tuiteado este... Pues subió un video donde decía Tacos y entonces ya ves que en Estados Unidos es muy famoso el Taco Tuesday entonces probablemente esté mañana ya disponible todo esto. Yo creo que sí. Si no, pues esperar más. Ahí el primo de un amigo estuvo 10 horas viendo su celular a ver a qué hora cambiaba Fortnite y no pasó, güey. Los morros se volvieron locos. La neta. Qué bueno que hay un fenómeno así en videojuegos. Se lo merecen si son tan fans. Pues sí, ya le gasto. ¿Cuánto dinero de la tarjeta del crédito del papá se fue en skins de Fortnite? Pues ya se merecían algo. El día de hoy también tenemos noticias primero de Pokémon Sword y Shield que llegará ya casi a Switch, ¿no? Ya, ya. Faltan un mes un mes exacto para que llegue a Switch Pokémon Sword y Shield. Tenemos nuevos detalles. Bueno, ni son tantos nuevos. Más bien hay un nuevo gameplaycillo por ahí. Resulta que Game Freak estuvo mandando un video especial para aquellos que preordenaron el juego creo que solo para Japón donde vemos nada más al personaje principal de tu avatar caminando en la primera pues ni siquiera ciudad, es como el primer pueblo a donde llegas. Nunca entra ningún edificio o sea, solamente se pasa ahí por el pueblo se ve muy suave ahí Folk y yo vimos que había como pedos de framerate y la neta pues esta noticia fue para un poquito rellenar porque no había otra la que sigue también es de Pokémon Sword y Shield estará disponible el 15 de noviembre yo ya quiero que sea ya no sé qué quiero que sea ¿por qué vas a empezar? No, yo creo que como ya voy a tener el Switch Lite pues voy a estar ahí como con las dos manos ya como ya como como Sakurai yo voy a andar y tal y como comentamos al principio de este news y en la nota anterior tenemos algo nuevo acerca de Pokémon Go y es que si ustedes están obsesionados con esta aplicación de móviles ahí viene otro evento nuevo nunca para de tener cosas nuevas el mejor evento de Pokémon Go ¿por qué me gusta? ¿por qué? porque esos peluchitos sí existen ok ¿tú lo tienes no? yo tengo el Pikachu nada más pero mira a ver por aquí ahorita se los busco los peluchitos pues sí amigos a partir mira ¿desde cuándo es Adro? mira es que a partir del 17 de octubre hasta creo que el 4 de noviembre algo así hasta el 1 de noviembre van a encontrar este en rides y en como salvajes a Charmander Bulbasaur y Squirrel justamente con estos o sea lo de abajo no nada más es con los sombreritos entonces estos lo van a encontrar ahí en lo salvaje también va a estar Pikachu este Pikachu justo va a estar también disponible ahí en Pokémon Go yo ya quiero ver cuando evoluciones este Pikachu cómo se ve o el Pichu porque también salen los Pichus así también va a estar disponible este Dark Ray en las rides de nivel 5 así que váyanle metiendo ahí este Poképezos y Goro para que se atrapen a todos estos Pokémon además van a subir los Spawns de Pokémon Fantasmas está también este los Candies al doble está este Pokémon que trae como una mascarita y le da evolución en un sarcófago Janmask también va a salir más Golet obviamente Gastly y todos estos monos pues ahí van a estar yo estoy muy emocionado ¿Va a empezar este Spiritum también? Spiritum que al principio solo era un reward de este pues de investigaciones también va a estar por ahí por aquí Adro también me escribió me dice hay nuevas mochilas para tu avatar de Subat de Mimikyu para que gasten todo su dinero oye Community Day el que va a ser el próximo tiene que ser no sé bueno el del fin de semana fue Trappinch ahí estuvimos jugando bueno Adro ni fue ni se levantó porque fue tempranito me estaba viendo el Mundial del Lord ah es que vio oye hoy vimos este Cloud9 este valió verga ya se convirtió en League of Legends que bueno que lo ves conmigo yo lo veo yo lo entiendo un poquito ahí a League of Legends o sea sale Perro Azul sale el del Espadota este sale este ¿cómo se llama esta? Sindra 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 sale también el Borracho uno que avienta hay chelas este uno que es una araña este Faker Faker no ya entendí o sea son torres es control cinco clases diferentes este draft y no sé qué y bloqueo y que y que el inhibidor y que la grieta y y el este el varón y los dragones pero Pokémon GO y bueno amigos de Brode ojalá hayan disfrutado de estas noticias hoy estuvo tranquilo lunes estuvo leve este hay muchas sorpresas yo nada más voy a decir eso sigan no no puedes decir nada sigan disfrutando de todo el contenido del canal hay gameplay mira ya tenemos yucaléle ahí que grabamos con los búlgaros ¿cuándo sale? sale probablemente mañana no sale mañana y golazo este pronto bueno este es que si no hay que subirnos al mame de yucaléle adro bueno sí también tenemos por ahí contenido de Nino Kuni que ya estuvo aquí Star Wars Pinball eh mañana Katherine espero ya haberle avanzado más para grabar ya puedo decir no puedes decir nada yo soy tierra y fun allowed y ya oye mi boost pásame mi boost hijo pues no sé perdón es que te lo dejé muy largo hijo hijo por favor ahí voy ahí voy lo puedo abrir claro cuando quieras me lo puedo tomar todo sin albur con albur mira traigo una playera muy bonita aquí con papaleta con papaleta lo único que no me gusta de esta playera es que no sale este skips Mark Hamill by the way vámonos tierra estoy tomando un boost chingado Adrián ahora boost déjale le echo otro trajito gracias con adiós veterano universitario a humanitatim o elephant beggar o o il ese Gracias.